Dice los ojos el clono que admirabas en 2013, ese que dice las cosas de frente, aunque yo nunca me fui He estado matando a raperos y a los que hablan mal de mí Que son los primeros que si no me escuchan se van a escuchar a Batwani Miras que la ropa, la cena y la cama en la casa la prepara mami ¿Quién me vas a contar a mí? Llamando ratas a mis fanguis Perdóname, entrometo, te doy clases, te respeto, ey Aprende si quieres, te compro una vida y así no te metes jamás en la mía Te gusto, pero es que tu amiga en la que tú confías me tira la caña todo el día Seguro que solo lo sabes, mejor que la llames, pero si complace no le hagas la paz Yo vengo más fuerte que el mismo en mi net tirando camisa Sigue maquillando lo que tú eres el real Y no me lo puedes negar Lo que tú eres el real No te fíes porque ahora todo el mundo es puro sol No te fíes porque ahora todo el mundo es puro sol No te fíes porque ahora todo el mundo es puro sol No te fíes porque ahora todo el mundo es brillo y no queriéndote Que todo el mundo es puro show Puro show Lo que hacéis es puro show ¡Nuestra vida es un poco pura, si no me matiza lo que tú eres el real Me lo puedes negar lo que tú eres el real No te fíes porque ahora todo el mundo es puro sol El chico homie No te fríes por ti, porque ahora todo el mundo es puro show, no te fríes por ti, porque ahora todo el mundo es puro show. ¡Suscríbete al canal! Que por la noche van a caminar y cada cámara ignorada va Freddy y es un paso más. Son cinco noches, cinco infiernos, cinco momentos que no aguantaré este miedo interno. Solo quedo yo con mi capacidad visual, mis ganas de sobrevivir, las puertas que cerrar. El sudor que se refleja en la pantalla cuando escucho un ruido y miro hacia atrás. Dejo de contar las horas pero no de observar, dejo de mirar el tiempo pero escucho el tic-tac. Que me aquí de pensar, sé que debo despertar hasta el amanecer, y si Freddy no me pilla volveré a nacer. Que me aquí de pensar, sé que debo despertar hasta el amanecer, y si Freddy no me pilla volveré a nacer. Que me aquí de pensar, sé que debo despertar hasta el amanecer, y si Freddy no me pilla volveré a nacer. Los niños desaparecidos son las almas que perturban a los vivos, por culpado a un asesino sin testigos, los culpables de los clientes bordidos. Y ahora buscan lo enganza pa' que todos sientan lo que hemos sentido. Así que sean bienvenidos a mi historia de Perón, donde nadie sabe lo que sufrí. Un lado dos y dos, fuera nuestra canción, se te hace calor frío. Por el cuerpo ya que el tiempo está el rumbo. Me llaman Fancy. Siente como el tiempo, pasa lento junto a Freddy, Chica y Bonnie. Tú deberías haber trabajado en cualquier otro lado, nunca debiste aceptar el contrato por money. Tengo que echarle a la sangre en la boca de todos esos animatronics. You mean to spend five nights, it's a prison to play. You should take your life, there'll be something inside, I know you have to fight to survive. Por eso me, solo son cinco noches sin fin, aguanta solo y sin huir. Pasa cinco noches en la oscuridad, conmigo Freddy será el que te juzgará. Pasa cinco noches en la oscuridad, conmigo Freddy será el que te juzgará. Hora tras hora estoy cansado de estar, aquí metido viendo sombras pasar. Para nada divertido, solo falta llorar. He decidido que yo vuelvo a casa aunque me tengan que torturar. Vamos a por ti, cierre las puertas antes de que te acontale. O habrán consecuencias graves, pues pondremos nuestro traje sobre todo tu cadáver. Y una vez que entras a hacer guardia, la verdad es que nunca sale. Basta, es hora de que salga de aquí, un peluche maldito no va a hacer nada contra mí. Si los muñecos poseídos, tuyas almas vagan solas sin destino. Y aquí dentro todos viven un castigo. Y es que solo me queda un minuto para vivir. Y es que solo te queda un minuto para morir. El miedo me paraliza, la suerte no está contigo. La oscuridad que me inocida, la desquería que amores. Solo son cinco noches sin fin. Amor de solo y sin fin. Pasas cinco noches en la oscuridad. Tu amigo Freddy será el que te juzgará. Solo son cinco noches sin fin. Amor de solo y sin fin. Pasas cinco noches en la oscuridad. Juega con nosotros en Five Nights at Freddy. Juega con nosotros en la oscuridad. Juega con nosotros en la oscuridad. Juega con nosotros en la oscuridad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que mi chica se empiece a la boca, te amas y me gusta Con mi mente firme, con mi alma libre Que mi chica se empiece a la boca, te amas y me gusta Aquí habito, aquí yo compito Aquí nadie que me dé a rumbo y hago que los tuve Aquí habito, aquí yo compito Aquí nadie que me dé a rumbo y hago que los tuve No es nada más, nunca olvidar Todo esto se logra luchando, peleando Para hacer mejores personas hasta el final Así que ten esto en cuenta y ponte a pensar Y a reflexionar para poder triunfar Y la vida no esté mejor para disfrutar Todo esto es mejor por el resto de tu vida Cada paso que da, lo tienes que valorar Porque Dios es amor y libertad Todo esto es mejor por el resto de tu vida Cada paso que da, lo tienes que valorar Porque no son puras amor y libertad Cada paso que da, lo tienes que valorar Porque no son puras amor y libertad Todos nos을uchamos con todo mundo a los tres Quiero poder detener y no perderán de carne ¡Suscríbete! 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 Y este me tiene Franco 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 Y este me encanta Y este me tiene Franco